Los miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica recibieron fuertes cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público por la forma en que se pidió a la Superintendencia General de Entidades Financieras información sensible de los ahorrantes. Miguel Cantillo Simón, miembro de la Junta Directiva del Banco Central, reconoció ante una consulta del diputado liberacionista Francisco Nicolás que el Fondo Monetario Internacional no pidió la información personal. No, el Fondo Monetario lo que nos pidió fue el resultado final y yo creo que además habían varias formas de ser. Vamos por buen camino. Por su parte, la directora bancaria, Marta Eugenia Soto Bolaños, defendió frente a los diputados las acciones llevadas a cabo por el ente bancario. La solicitud de información se hizo para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta información, la solicitud es una decisión del Banco Central y no cumple órdenes de nadie más y es con fines meramente estadísticos y no tiene ningún fin perverso adicional. La diputada liberacionista Andrea Álvarez consultó a los directivos si este accionar no dañó la relación entre ambos entes. Que si daña las relaciones con el CONACIF y la SUEF totalmente es una cosa terrible que tengamos que estar aquí, tengamos que estar en estos pleitos entre nosotros porque daña a los dos, el Banco Central y a ellos. La jefe de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén, consultó a los comparecientes sobre la seguridad con la que se manejan dichos datos. Pero el Banco Central mantiene esas bases bajo custodia en un sistema de seguridad que ni siquiera los funcionarios del banco pueden acceder, digamos que son personas muy administradores, que se llaman, que tienen acceso a una parte de las bases de datos que hay en el Banco Central. No hay una persona que pueda ver, entrar a todas las bases de datos. En su participación, la diputada socialcristiana Vanessa Castro reafirmó su preocupación sobre el pedido de dicha información. Porque se pide la información integral, o sea, toda la información de las operaciones de crédito, pero expresamente se dice que necesariamente lleven el número de cédula física, jurídica, dimex o otro. Eso hace que la información se vuelva inmediatamente información sensible. El representante de la bancada oficialista, Daniel Vargas, consultó a los miembros de la Junta Directiva si era factible construir el informe sin los datos solicitados. La información, como se ha dicho, estaba ya, está en el banco, pero digamos, para tener el acceso y poder relacionarlas y poder construir el indicador precisamente de riesgo ante efectos climáticos, era estrictamente necesario contar con la identificación, ya sea de empresas, cédula jurídica o física. La comisión seguirá avanzando con esta investigación. ¡Gracias!